Dios no te va a dar un llamado que de antemano no te dé la capacidad primero. Cuando Dios me llama a mí, yo me acuerdo que yo le decía a la presidenta de damas de mi iglesia, yo no quiero saber nada de demonios, yo quiero que Dios me dé un ministerio de canto. Y ella me dice, mire hermana Elizabeth, así me dice ella, Dios conmigo no trata con visión, pero Dios me dice que le da los nueve dones y que el ministerio suyo es de liberación. Entonces hoy vivimos haciendo guerra espiritual, confundiendo reverdía con autoridad. Y un reverde que no ande bajo autoridad no puede ejercer autoridad en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual se rige por la autoridad. Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios y que debemos estar sujetos a las autoridades, pero hay una cantidad de llaneros solitarios, de creyentes que son ardillas, trincando de aquí para allá queriendo ejercer autoridad. Entonces como no tienen una autoridad, el reino espiritual no lo conoce a ellos, las tinieblas no lo conocen. En el 1996 tuve uno de los desafíos más grandes. Una bruja fue a mi puerta y burlonamente me dijo, dése un trago en el nombre de su Dios. Y yo me quedé mirándola y le dije, si a las dos de la mañana los gritos tuyos no se oyen de aquí al cielo, Cristo no vive. Viví en una segunda y a las dos de la mañana los demonios le desbarataron todo, cayó rodando hasta llegar a mi puerta. Llorando. Llorando no, con una manifestación de Santa Marta. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Edgar Jesús. Y una vez más estamos en tu canal En Realidad TV. Como de costumbre yo quiero que usted se suscriba a nuestro canal, active la campanita, comente, comparte, dele like para que así le sigan llegando las notificaciones de nuestro contenido. Señores, contenido muy edificante. Yo estoy leyendo la caja de los comentarios y en esa caja de los comentarios yo escuché que alguien estaba hablando de liberación, estaba hablando de unos asuntos proféticos, estaba hablando de guerra espiritual. Todo lo que tenga que ver con liberación, con ataque, con asuntos raros de eso, eso está a hablarse de guerra espiritual. Y yo no puedo traer a cualquier persona a esta plataforma. Señores, escuchen el nombre. En Realidad TV. En Realidad, quiere hablar de realidades, cosas que son reales. Entonces, para hablar cosas reales, cosas con peso, como estos temas tan poderosos, yo tengo que buscar una persona que tenga la experiencia, que tenga el don, que tenga la gracia y el respaldo del cielo. Y para eso tenemos nosotros hoy en nuestra plataforma honrado a la profeta, la pastora, mujer de Dios, y con un gran don y ministerio en esa área de la guerra espiritual, la pastora Elizabeth Moción, mi madre. Muchas bendiciones. Gracias por la invitación. Dios bendiga a todo el pueblo de Dios. Para nosotros es un placer poder estar contigo aquí compartiéndote a plataforma y ser canar de bendición para seguir expandiendo el reino y ensanchando el conocimiento del pueblo. Amén, amén. Madre, vamos a hablar algo claro, porque la gente de una vez piensa de que, oye, se llamaron y se combinaron. Yo no he hablado con la pastora para decir, vamos a combinarnos de blanco, porque el blanco refleja pureza. Vamos a combinarlo. No, yo no llamé a la pastora para eso, pero está muy hermosa, madre, de verdad. Gracias. Lo que pasa es que caminar bajo la gracia es caminar bajo la guianza. Hoy yo no necesito tener una llamada humana cuando yo tengo una conexión del cielo. Wow. La conexión del cielo, por lo regular me pasa casi siempre en todos los congresos, ministramos nacional e internacional, que termino yendo del color que tiene el Congreso decorado. Sin usted saberlo. Sin yo saberlo, sin nadie hablar conmigo. Y la gente me dice, pero a usted le llamaron. No, a mí no me llamaron, yo doble rodilla. El problema es que cuando usted doble rodilla, el cielo se abre y los ojos se ativan. Padre, amado. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar conectados. La conexión es con el cielo, en el Señor. Busca primeramente el reino de Dios. Cuando tú buscas el reino, todos los tesoros y los miterios te son abiertos. Así es. Entonces, cuando nuestros ojos están abiertos, yo no ando atentando, yo no ando dando palo a ciega. Cuando yo voy a caminar, yo estoy segura por el camino que Dios me está guiando. Eso es así. Eso es así. Pastora, yo quiero entrar a un tema. Vamos a ver. Un tema muy peligroso. La gente lo tiene. La gente tiene un relajo con eso. Pero yo entiendo que ese tema es muy peligroso. Por eso yo no quise traer a cualquier persona a ese lugar. Es que usted es la mejor. No es la mejor, pero tiene la experiencia para encontrar esta, porque conocemos el manto y conocemos el ministerio. Entonces, yo quiero que usted me hable de la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es un conflicto entre los dos reinos. Ahora, aclaro, claro. El reino de Dios no está en competencia con el reino de Satanás. El reino de Satanás está en competencia con el reino de Dios. Satanás es un imitador de las cosas de Dios. Si nos vamos a la palabra, podemos ver cuando Moisés puso la vara para hablarle a Faraón que dejara ir al pueblo. Y los atrólogos, los magos y los adivinos tiraron las varas. Pero podemos ver cómo la vara de Moisés se comió la serpiente de los magos. Es decir, Satanás podrá imitar. Y una cosa es que el reino de las tinieblas tiene poder, pero el reino de Dios tiene autoridad. ¡Wow! Padre, amado. Entonces, yo necesito identificar en la guerra cuáles son los rangos. Los rangos van para establecer autoridad. No es lo mismo un sargento que un capitán, pero no es lo mismo un coronel que un general. Entonces, la gente hoy en día quiere tener rango, pero no respeta el ejército. ¡Ay, padre amado! Y eso es guerra. Eso es guerra. Entonces, eso es un conflicto entre lo que yo quiero y lo que yo soy. La guerra espiritual es un conflicto. Las tinieblas siempre van a contrarrestar el poder de la autoridad de los hombres de Dios. Ahora, el hombre de Dios que ha sido llamado para este ministerio, no anda midiendo fuerza con los demonios, pero tampoco con los impíos. O sea, pastora, una pregunta. ¿Usted que dijo el hombre de Dios que fue llamado para este ministerio, hay que ser llamado entonces para hacer guerra espiritual? Es que tengo que ser llamado. Todos estamos llamados a la guerra, pero todos no somos guerreros. No, no, explíqueme eso, porque entonces ahí usted va a desenmacar a mucha gente, entonces. Voy a desenmacar a las tinieblas y todo lo que no es de Dios es tiniebla. ¡Ay, padre amado! Entonces, lo que están haciendo guerra espiritual y no son llamados... Es que no todo el mundo está llamado a la guerra. ¿Por qué todo el mundo no está llamado a la guerra? Porque la guerra es un don, es un ministerio. Jesús tenía el ministerio de la guerra espiritual. No sé por qué hoy en día las iglesias, los pastores, y comprometo mi palabra con lo que estoy diciendo. Hay pastores que dicen, yo no brego con esto. ¿Por qué tú no bregas con eso si la autoridad de Jesús te fue delegada? ¡Ay, padre amado! En una guerra tú necesitas tener una legalidad que te fue dado de un comandante. Jesucristo es nuestro comandante en jefe. Satanás tiene un ejército totalmente organizado. Si la iglesia de Jesucristo conociera los términos del mundo espiritual, no cometiera tantos errores y no se pasara la vida dando palo a ciegas. ¿Cómo tú me hablas a mí de un hombre de Dios que tiene que coger tres horas de lucha para echar fuera un demonio y el demonio le saca el sudor, le quita la fuerza y el demonio no se va? ¿Qué pasa ahí, madre? ¿Qué pasa ahí? Farta de conocimiento, falta de autoridad y falta de intimidad con Dios. ¿O sea que hay que tener intimidad con el Padre para usted sacar? Es que yo no puedo... ¿Tú no puedes dar lo que tú no tienes? ¿Es verdad? Yo no puedo dar lo que yo no tengo. El mundo espiritual a mí me conoce, Satanás me conoce. Y antes que me conozcan los hombres, que me conozcan las tinieblas. ¡Wow! Porque las tinieblas saben lo que yo aporto. Ahora, ¿cuál es el secreto en la guerra espiritual? Es que un hombre de Dios que mantiene una búsqueda va creciendo. La guerra no es para minguar, la guerra es para capacitarte y para crecer. Hoy todo el mundo quiere hacer guerra espiritual. Y voy a aclarar algo aquí, claro, y esto va para mi libro que está próximo a salir. El que tú reprendas a un demonio y el demonio se sujete, ¿no es que tú te has llamado a ser guerrero? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú portas la autoridad que te fue dada en el nombre de Jesús. Y hay gente incluso que porque ven que reprenden un demonio y el demonio se sujete, ya se creen los super santos. Ah, pero entonces si alguien que reprende un demonio y el demonio se sujetó, ¿no tiene que ver entonces con que esa persona sea guerrero? No tiene que ver con guerrero, simplemente el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús que los demonios tienen. Ay, se están sujetos al nombre de Jesús. Y tú recibiste una autoridad. Exactamente. A ti se te dio, cuando tú declaraste, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, fuiste sacado del mundo del fango y fuiste colocado en lugares celestiales. Las guerras se pelean en las alturas, no en el piso. Uy, ahí lo dijo. Entonces, ven, hay demasiados hombres mundanos en este mundo queriendo tener escenario en las alturas. El problema es que el reino de las tinieblas no es escenario. El reino de las alturas, Jesús les dijo a los discípulos, mi reino no es de esta tierra, mi comida no es de esta tierra. Se lo dijo, así es. No es de esta tierra. Entonces, yo necesito saber, ¿qué autoridad yo porto? ¿Por qué hay gente que porta autoridad y no sabe gobernar su territorio? Eso es así. Eso es así. Los demonios están llamados a invadir territorio. A nosotros se nos dio la legalidad. Cuando el Padre habla en Lucas 10, 19, He aquí o doy poder para hollar serpientes y escorpiones sobre todo tipo de demonios. Nada te hará daño. ¿Qué es lo que no te va a hacer daño? Las traumas espirituales, la depresión, el suicidio, el descarriarte, el abandonar el camino. Todo eso son secuelas de una vida espiritual descuidada y meterme en un terreno que yo desconozco. Ay, Padre amado. Entonces, el que se mete en un terreno que desconoce no sabe con lo que se va a encontrar. Y esos son los que hacen más guerra ahora. Esos son los que hacen más guerra porque hoy todo el mundo es profeta, hoy todo el mundo es ministro, hoy todo el mundo es pator, hoy todo el mundo es adorador. Y mira qué pasa. Hoy le queremos etiquetar la gente. Y el reino de Dios no es de etiqueta, el reino de Dios es de propósito. Así es. Tú le podrás querer etiquetar un llamado a un profeta, pero cuando comience a profetizar que nada se cumpla, ¿qué va a pasar? Hay problemas. Tiene que haber problemas, porque Dios no va a repartar lo que Él nos dio. Así es. Muy de acuerdo. En el Evangelio de Marco, de los tres Evangelios signóticos, el Evangelio de Marco, es donde Jesús hace más énfasis en la guerra espiritual. No hay una guerra espiritual más poderosa que los tres capítulos, capítulos cuatro, tanto en Mateo, Lucas, Marco y Lucas. Es allí la guerra espiritual que Jesús enfrentó con Satanás. Hoy la gente quiere salirse de los desiertos sin la preparación. Y el desierto te prepara, pero el desierto prueba tu autoridad. Uy. Explíqueme esa parte. ¿Por qué el desierto prueba tu autoridad? Porque en el desierto es donde se va a probar tu capacidad y tu resistencia. Así es. Entonces, si tú no resistes el proceso del desierto, tú no estás preparado para bregar con el palacio. No hay forma. No hay preparación. La guerra espiritual es un conflicto entre los dos reinos. ¿Por qué entre los dos reinos? El enemigo siempre va a querer imitar. Pero si hay algo que nos cautiva a nosotros en la guerra espiritual, es cuando empezamos a tener estatus, comenzamos a crecer en diferentes escenarios. Se nos va la gloria a la cabeza. Descuidamos la búsqueda y caminamos en el talento. Uy, eso sí está andando mucho por aquí. Dígamelo a mí. El don. ¿Y cómo usted se da cuenta que alguien está manejando el don y no la unción? ¿Por qué me doy cuenta? Por las muchas palabras de hombres sin cumplimiento. Las muchas palabras. Yo sé cuando Dios está hablando. La pastora está contante. Yo sé cuando Dios está hablando. Yo sé cuando el Espíritu Santo está. Un hombre de Dios que tiene intimidad sabe cuando vienen imitadores del reino, que lo que son es actores espirituales, con un escenario, con carisma, pero no con unción. Así es. Entonces necesitamos hoy en día despertar a la unción. Se necesitan hombres y mujeres. Yo te pregunto. La palabra dice, las señales seguirán a los que creen. ¿Por qué si hemos creído? ¿Dónde están los milagros? Es verdad. Hoy se han perdido la mayoría de los milagros. La gente va a las iglesias buscando milagros y sale enfermo igual. Peor. Porque usted lo llama al otro día y va a orar por él y vuelve y ellos pasan de nuevo. Entonces, ¿quién fue que te sanó? Porque han orado 300 predicadores. Yo te pregunto. Si la guerra espiritual es un conflicto, ¿cuál es el conflicto que hay entre tus emociones y tu espíritu? Wow. Un hombre o una mujer de Dios no anda en conflictos emocionales. Un hombre o una mujer de Dios anda con una mente renovada en el espíritu. Y guardando lo que dice Isaías 26.3, yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Porque en mí ha confiado. La confianza no viene de mí, la confianza viene de Dios. Entonces, los demonios, a medida que vamos creciendo de niveles, ya el demonio que te atacaba cuando te convertiste, que era una hueste, ahora te ataca un principado. Entonces, el principado tiene más rango que la hueste. Obligado. Entonces, el gobernador tiene más poder que la hueste. Que la hueste. Entonces, ¿cómo voy a contrarrestar los poderes de las tinieblas si solamente es calado en la carne, no es calado en el espíritu? Ay, padre. Dios le está hablando a alguien aquí. ¿Cómo voy a escalar? ¿Cómo tú me puedes decir, cristianos, que le salen corriendo a un brujo? Pero, a ver, yo mismo una vez le tuve miedo a uno. No, y usted se va a reír con esto. Yo hice una campaña y después que terminó la campaña, el brujo en realidad tenía, porque era un brujo mencionado. Hay que, no podemos ignorar la maquinación de Satanás. No, no hay por qué ignorarla. Entonces, encendí el primer día la planta, todo preparado, el escenario, todo. Encendí la planta porque quería hacer ese evento todos los años. Encendí la planta y la planta hizo un fuego que presentó una cara y todo limpio lo vio, el inconverso, todo hizo una cara como de burla. Porque si se te olvida que el fuego pertenece a Satanás. ¿Usted entiende? Luego de eso, el segundo día, ahí fue que me di cuenta que los brujos tienen el poder para enviar. Es lo que yo quiero que tú entiendas y que la iglesia entienda y todo lo que nos están mirando. Satanás tiene poder, no subestimen las tinieblas. Exactamente. El problema es que el pueblo de Dios hoy en día subestima las tinieblas. Y hoy en día todo el mundo se cree guerrero, pero un guerrero que no conozca cuáles son sus herramientas. Un guerrero que no conoce a su enemigo. Para yo meterme en guerra con un enemigo, yo necesito saber con lo que el enemigo cuenta y con lo que yo cuento para contrarrestar a mi enemigo. Exactamente, conocer sus altimañas. Eso es lo que hace un bolsador cuando va a pelear con su contrarrestar. Conocer su territorio. Yo necesito conocer cuáles son sus movimientos. Con qué él me va a atacar y con qué yo lo voy a contraatacar a él. Exactamente, con qué voy a protegerme. ¿Qué tengo yo? Yo puedo decirle a un demonio que tú buscas aquí. Si este territorio tiene dueño, está marcado y está separado. Si violaste la cobertura, va a ser lastigado mi territorio. ¡Wow! Porque todo el que violenta una propiedad privada, es castigado con cárcel. Obligado. Así mismo son los demonios cuando ellos violentan una cobertura de la sangre de Cristo, donde nosotros estamos cubiertos y ellos intentan. Hay veces que Dios te permite ver el demonio, pero el demonio no te ve a ti porque nosotros portamos el manto de la invisibilidad del poder del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa? Todos los demonios no son invisibles. Hay demonios que se ven parpables. ¡Ah! Sí, hay demonios que se ven parpables. ¿Cómo que se parpables? Hay demonios que se ven a simple vista. Por ejemplo, yo iba conduciendo hacia el este y voy en adoración y de repente Dios me muestra dos principados del tamaño de dos palos de luz que van cruzando del lado izquierdo al lado derecho de la calle. Y al mismo momento que ellos iban cruzando, ahí mismo se trallaron tres vehículos. ¡Wow! Pero necesitamos tener la visión del Espíritu para cuando Dios nos muestre eso, desautorizar la tiniebla y establecer la autoridad de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todo el mundo tiene derecho, o mejor dicho, todo el mundo tiene la autoridad para reprender, pero todo el mundo no tiene el don de reprender. Ahí está el problema. Y ahí es donde radica el problema. Yo tengo un amigo, pastora, disculpe que le interrumpe, yo tengo un amigo que éramos nuevos creyentes todos, pero parábamos, oración inmensa, una oración inmensa, y estamos en una casa reunidos todos. Yo, como le dije, yo había salido del mundo de la brujería y ese asunto. Mi hermano no era cristiano, el único hermano que tenía. Y se manifestó un demonio en el grupo que estábamos. Yo estoy en mi equino orando, yo estoy tranquilo con mi conexión con el Padre. Y ellos tienen rato reprendiendo un demonio. El demonio me ve y dice que no me mire él. Y yo me quedo así tranquilo. Y luego cuando nos vamos, llevamos a esa muchacha a la iglesia, que no se me pegue, me decían a mí, no te me pegue, tú no, tú no. Y ellos seguían con los otros. Muy a menudo, yo vivo eso a diario. Cuando yo, yo lo deje tranquilo. Los demonios me dicen tú no, y yo le digo, la que te espera por provocar. No, pero es que yo no sé lo que reprende un demonio. Para mí, lo que está ahí yo ni caso ya. No sabía lo que era. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué ve el demonio en ti? La presencia de Dios. Amén. ¿Qué respeta las tinieblas a nosotros? La presencia del Señor. El demonio no me respeta a mí. El demonio respeta la presencia del Espíritu Santo que está en mí. Le dijo, cuando el muchacho va a reprenderlo, y los que están ahí me están escuchando y saben, el grupo de los muchachos, CCE, cuando estuvimos ahí, pastora, él va de guapo a reprender el demonio. Mira, y ella le dijo, ¿qué? Mira, ¿qué? ¿Tú quieres que hable? Le digo así, mi mito. Ese muchacho se comió, pastora. Esa es la misma historia de los hijos de Seba cuando fueron a reprenderlo. Los demonios le dijeron a Pablo, lo conocemos, al Dios de Pablo también, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo salieron? ¿En cuero? En cuero. Entonces, las tinieblas te encueras. No había autoridad. No vaya a reprender a un demonio con puertas abiertas y con pecado de legalidad. Te van a matar. ¿Por qué? Porque tú estás en un escenario de un espíritu que conoce. Mira, los espíritus están en los aires. Todo demonio necesita un cuerpo vivo para habitar. Ningún demonio opera en un cuerpo muerto. Ningún demonio opera en un cuerpo muerto. Ellos necesitan una mentalidad. Ellos necesitan un cuerpo que esté a su merced con sus debilidades, comportamientos, actitudes y sobre todo las armas encarceladas con falta de perdón son blancos para que las tinieblas operen. ¡Wow! Repítame esa parte que vos haces un corte con eso. Dios mío. Cuando hay falta de perdón hay herida hay resentimiento esta gente que están heridos, latimados son el blanco todo demonio necesita un cuerpo para habitar ¿y cuáles son los que buscan? Los que están débil los heridos y los latimados ¿cómo trabajan? Trabajan en el alma porque como nunca han recibido la liberación nunca han caminado una vida en el espíritu ¡Wow! ¿y cómo yo me doy cuenta, pastor, entonces que yo soy llamado a ser guerra espiritual? ¿Cómo me doy cuenta? Dios no te va a dar un llamado que de antemano no te dé la capacidad primero. Cuando Dios me llama a mí yo me acuerdo que yo le decía a la presidenta de Dama de mi iglesia yo no quiero que no sabe nada de demonio yo quiero que Dios me dé un ministerio de canto y ella me dice mira, hermano Elizabeth, así me dice ella Dios conmigo no trata con visión pero Dios me dice que le dan los nueve dones y que el ministerio suyo es de liberación a medida que comenzamos a buscar al Señor a meternos en ayuno y oración Dios todos los días me llevaba al mundo espiritual y me daba diferentes nombres de los espíritus yo vengo también de bregar con brujería ¿usted? porque mi padre era un hechicero y lo digo a toda cabalidad hoy están en la presencia del Señor Padre amado pero cuando Dios me llama de la brujería yo conozco el mundo espiritual ahora quiero aclararle esto a los que vienen del mundo espiritual de las tinieblas no es el mismo reino espiritual que Dios te va a revelar así es porque en el reino de Dios Dios te va a revelar los misterios y los secretos en el reino de las tinieblas simplemente va a caminar con espíritus de engaño y confusión así es y gracias a que usted tocó ese punto que es un punto importante necesito saber que aunque son los mismos espíritus son espíritus transfigurados con apariencia de piedad así es que es donde toda la gente que busca brujería es engañado entonces yo necesito saber identificar cuál es mi llamado porque tanta gente está caminando en un llamado equivocado cuando Dios me llama a la guerra espiritual inmediatamente las tinieblas comienzan a atacarme con lo primero que Dios me entrenó a mí fue con la maitreza hoy en día las iglesias no saben que es una maitreza pero de los espíritus mejor pagados en el reino de las tinieblas son la maitreza y los adulterios porque son los que destruyen más matrimonios y los que destruyen más ministerios así entonces cuando estos espíritus esperan que están aliados al espíritu de Jezaber que se mueve con seducción mentira y engaño y odia a los proféticos entonces estos espíritus entran con sutileza para engañar a los que no le conocen la guerra espiritual es identificar a qué reino tú perteneces qué Dios ha dicho de la guerra espiritual y quiero leerte lo que dice la palabra generalmente necesitamos entender que hay un conflicto a nivel emocional yo no puedo entrar al mundo espiritual con un conflicto en el alma no no hay forma Satanás va a probar y Dios va a permitir que tu autoridad sea probada ahora cuáles son los campos de batalla de la guerra espiritual número uno es tu mente número dos tus emociones número tres tus ojos número cuatro tu alma y número cinco tu corazón wow esa área todas están atrapadas si todas no están alineadas a un mismo propósito si tu alma no está en paz con tus emociones tus emociones no van a estar en paz con tus sentimientos my God entonces el alma encarcelada es un blanco del enemigo amén por eso necesitamos saber que los campos de batalla la mente no es un territorio es un campo y se siembran semillas que intoxican el espíritu tus pensamientos tardos tus pensamientos los tardos el que conoce de guerra espiritual no espera ir al campo espiritual al campo de guerra para ponerse la armadura todo el tiempo tiene las armaduras puestas exacto conoce el mundo porque conoce el mundo espiritual entonces yo necesito entender que las armas espirituales Efesios 6 12 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosos en Dios para destrucción de fortaleza ahora como puedo destruir una fortaleza con una mente atada ay señores como puedo destruir una fortaleza con una mente atada es una pregunta vamos a formularla la mente atada es la que está atrapada en los designios y en los deseos de la carne por ejemplo las debilidades en el adulterio la fornicación la falta de perdón resentimiento odio amargura y farta de sometimiento es un alma que necesita liberación y es un alma que está atrapada en los designios de los deseos de su corazón así es entonces todo lo que es una fortaleza es un obstáculo para tu crecimiento y tú no puedes crecer en el mundo espiritual cuando te ha quedado enano espiritualmente no hay forma entonces cuál es un área para usted saber el perdón el perdón porque el perdón no es una acción el perdón es una reacción te libera te libera y no solamente te libera te sana te sana exactamente porque hay tanta gente enferma en el camino del señor por la falta de perdón y resentimiento un guerrero herido no puede meterse a la guerra lo acaban de matar no, no hay forma y cautivo menos la guerra espiritual consiste en conocer quién es Dios quién soy yo en Dios y cómo avanzar para ensanchar al reino tratornando el reino de las tinieblas ¿cómo se debe hacer guerra espiritual? correctamente correctamente debo conocer la palabra vuelvo y te digo Efesios 6.12 no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas contra huestes de Mardat de las regiones celestes ahora ¿qué son los principados? los principados son la alta jerarquía son los generales de Satanás que son asignados a territorio estos territorios tienen un principado el principado tiene un hombre fuerte y el hombre fuerte tiene 100 demonios asociados padre amado entonces cuando yo los principados no se reprenden los principados se desalojan ¿por qué se desalojan? porque fueron asignados a un territorio por lo regular usted dice el señor reprenda todo principado y no solamente eso cuando usted dice yo reprendo usted le está quitando la legalidad a Cristo si tú buscas en la Biblia tú te vas a dar cuenta que en la Biblia tú no vas a oír ningún hombre de Dios reprenderte si yo te reprendo el señor te reprenda cuando Gabriel fue cuando Gabriel fue a ayudar a nadie le dijo el señor te reprenda satanás porque es el señor que lo reprende y bajo la autoridad del señor yo lo desautorizo y lo echo fuera se necesita tener una convicción y conocer el conocimiento de la guerra espiritual ¿por qué si conozco el mundo espiritual voy a reprender un demonio dos veces? si tuviera el verdadero conocimiento sé que cuando reprendo un demonio dos veces lo desato tres veces entonces el desconocimiento que hay en la guerra espiritual es una torpeza claro está la palabra dice claro para que usted no me venga a citar la Biblia que yo me la sé que por torpe que seamos no nos perderamos ahora una cosa es que tú te pierdas y otra cosa es que tú te la pases reprendiendo más demonios que proclamando el reino de Dios es un problema el que conoce el reino de Dios y conoce de guerra espiritual sabe en el momento que debe reprender sabe cuando hay una influencia en los aires sabe cuando los que vienen no es de Dios inmediatamente aquí entra alguien que sabemos que son emisarios enviados yo inmediatamente paro de intercesores le dije no le pierdan de vista y si se mueven denle en el cuello que yo lo acabo de matar uff a nosotros no me han dado satanitas aquí aquí no Edgar todas las iglesias hay cinco satanitas asignados si el pueblo de Dios tuviera más visión entendiera eso como fue que usted dijo pastora cada congregación tiene cinco satanitas asignados para boicotear el crecimiento de esa congregación y muchas veces los sacerdotes van vestidos y llevan biblia normal tú lo ves orando normal la gente lo recibe como que son visitas por ejemplo una madrugada el señor el señor me muestra que nos mandaron una asignación y en el mundo espiritual Dios me lo mostraba tomándome una foto a mí a la secretaria yo le digo a la que esté en la puerta está pendiente va a venir una persona así 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 y va a traer algo doblado en el baño te va a pedir que lo deje entrar al baño no lo deje entrar justamente cuando esa persona llegó yo estaba en la puerta se quedó en la parte de afuera le dije entra tú viniste con una asignación pero una cosa te voy a decir este territorio tiene dueño tú puedes venir con la asignación ahora ve y dile que la operación queda cancelada la asignación fue revocada y el edicto fue deshecho ahora ve y dile que el que te mandó me conoce pero hoy tú el humano me va a conocer porque al cruzar esa calle tú no quedas con vida y al cruzar la calle lo mataron ay padre amado esto lo vio la iglesia se entera wow esto lo vio la iglesia se entera saber de guerra espiritual no es reprender a un demonio no es echar fuera techo fuera el señor te reprende satanás yo te reprendo quien eres tú para reprender nosotros tenemos territorio tenemos asignaciones y estamos llamados fuimos colocados en lugares celestiales juntamente con Cristo la palabra dice cosas más grandes que las que yo hice ustedes la harán pero como la vamos a hacer si la torpeza no gobierna así es la guerra espiritual no consiste en medir fuerza tuvimos otro caso de una joven de 15 años este pastor amigo me llama un domingo a las 4 de la tarde y me dice Elizabeth yo sé que tú estás en tu descanso pero tenemos un caso desde las 9 de la mañana tenemos una joven con esta condición cuando vinieron a dar a las 5 de la mañana se rebordió la joven la joven cogió un cuchillo casi mata a los líderes se lastima y el pastor me llama Elizabeth por favor necesitamos le dije está bien no hay problema mándenmela ahora mismo a la iglesia que voy saliendo cuando venía entrando pego al carito no contigo no conmigo sí y la que te espera por hacerme salir a esta hora conmigo no quiero decirle que no era un espíritu tuvo todo ese proceso esos líderes estaban con los ojos allá atrás más sin embargo no era un espíritu era una rebeldía ella estaba en una rebeldía porque los padres se iban a divorciar y ella no quería que se divorciara ella hizo una crisis entonces cuando yo no controlo la crisis por ejemplo en los 10 tratornos de la personalidad la falta de entendimiento al tratorno narcisista le decimos que es un espíritu de rebeldía y por ahí ni anda sí, es verdad wow es unos códigos que la pastora está desermacarando aquí y por ahí ni anda al colérico le decimos que es un reverde por ahí ni anda también al pasivo le decimos que tenemos un espíritu de pasividad y por ahí no anda es verdad entonces cuando yo estudio los tratornos de la personalidad y estudio los carácteres y los comportamientos entonces yo voy a ir al mundo espiritual para conocer el llamado no le voy a asignar un demonio que no tiene es cierto porque tú le estás dando legalidad no, tú no le estás dando legalidad en tu boca hay poder porque ya tú le sirve al Señor la palabra está en ti y tú le estás asignando un demonio asignando un demonio o sea entonces eso no es guerra espiritual eso es desconocimiento espiritual y cómo se debe hacer guerra espiritual entonces cómo debo de hacer guerra espiritual número uno debo saber cómo está mi ambiente cómo está tu ambiente espiritualmente bien si tu ambiente está bien lo primero que yo voy a hacer cuando yo vaya a buscar el rostro del Señor es entrar con una adoración exactamente bien está correcta conmigo sí yo establezco el reino yo entro en una adoración y en una declaración por los salmos escuchen por qué en los altares yo no predico si no hay adoración luego que yo establezco el reino que la manifestación del Espíritu Santo entonces yo entro en lo que es una oración de humillación y de perdón ahora le digo a los que me están oyendo todos los pecados usted no los cometió juntos deje de estar diciéndole Señor yo te pido perdón por todos mis pecados porque el que adulteraba y se acotó con tres mujeres no se acotó con las tres juntas no entonces eso hay que confesar uno por uno uno por uno porque uno por uno fue una entrada diferente de demonios y hay que cancelarlo y el que robó tiene que decir Señor yo robé la tres veces en el día que hablaste mentira tiene que saber cómo lo va a decir wow esto es delicado eso es muy delicado entonces luego que yo entro en la oración de perdón de arrepentimiento y de humillación entonces yo entro a hacer una declaración por los salmos y entro en guerra espiritual por los salmos ahora yo tengo que saber ¿cómo es guerra espiritual por los salmos madre? entro en lo que es guerra espiritual por los salmos cuando yo siento una influencia demoníaca yo entro en guerra con el salmo 18 padre tú eres que prepara mis manos para la batalla y mi dedo para la guerra esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré mi alto refugio mi escudo mi baluarte mi torre fuerte delante de mis enemigos yo estoy estableciendo la autoridad de Dios para contrarrestar el ataque del enemigo bendito sea la presencia santo Dios cuando yo establezco el reino todo lo que no es el reino sale huyendo obligado se va ya se convierte en una guerra los espíritus marcan distancia pero no se van ¿por qué eso? porque no se van porque dice la palabra que ellos vigilan porque Dios te dice vela y orar en todo tiempo en todo tiempo porque tu adversario anda como león rugiente ahora yo le pregunto a ti como hombre de Dios ¿qué comen los leones? carne ah pues entonces el que anda en el espíritu no se lo come wow ¿qué comen los leones? por eso no se comieron a Daniel por eso no se comieron a Daniel porque Daniel tenía una vida en el espíritu ¿qué comen los leones? los leones comen carne pero el que anda en el espíritu no se lo come los leones cuando ven un hombre y una mujer lleno del espíritu se sientan a sus pies ¿qué fue lo que hicieron los leones? jugar con Daniel exacto entonces hoy vivimos haciendo guerra espiritual confundiendo reverdía con autoridad y un reverde que no ande bajo autoridad no puede ejercer autoridad en el mundo espiritual porque el mundo espiritual se rige por la autoridad Romano capítulo 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios y que debemos estar sujetos a las autoridades pero hay una cantidad de llaneros solitarios de creyentes que son lo que son son ardillas brincando de aquí para allá queriendo ejercer autoridad ay padre amado entonces como no tienen una autoridad el reino espiritual no lo conoce a ellos las tinieblas no lo conocen no lo conocen por eso a Pablo los demonios le dijeron a los hijos de Seba a Pablo los conocemos al Dios de Pablo también pero ustedes ¿quiénes son? ¿quiénes son ustedes? no tenían Dios no tenían cobertura ¿y el peligro que es entonces usted operar en un don que no es suyo con puerta abierta? en un don que no es tuyo porque lo más grande es cuando la gente camina por gusto y vuelvo y te digo lo que decíamos al principio el gusto te da placer el propósito te da destino wow amén así es entonces todo el mundo no está para hacer guerra espiritual todos creyentes tienen la autoridad para reprender y quiero dejar esto bien claro todos creyentes tienen la autoridad para reprender porque porta la autoridad del nombre de Jesús ahora todo creyente no es guerrero ¿por qué pastor? porque todo el mundo no está llamado a la guerra ¿y entonces los otros a qué fueron llamados? hay diferentes ministerios por ejemplo el intercesor está llamado a abrir el cielo para hablar con el Señor el adorador está llamado a levantar al Padre a cambiar la atmósfera ¿un intercesor no puede hacer guerra espiritual? claro que sí un intercesor está llamado a ser guerra espiritual pero el que haga guerra espiritual no significa que sea guerrero porque hay intercesores pasivos es verdad y Dios les revela muchísimo y no son guerreros incluso hay guerreros hay intercesores que son silenciosos y eso son los más peligrosos sí es verdad porque tienen la visión más abierta tienen el oído el oído más afinado porque se conectan más que con el bulloso entonces pastor es que el reino de Dios no consiste en mucha bulla no ni en mucha boceadera es así el reino es reino y ya y ya entonces cuando el señor llama Jeremia en el capítulo 1 le dijo te he llamado para derribar el reino y construir el reino tú no puedes construir el reino de Dios si no derriba el reino de las tinieblas no hay forma no hay forma porque los dos reinos no pueden gobernar juntos no pueden gobernar juntos observir a uno y obrecer al otro te lo dice claro también entiendes entonces para ser guerrero se necesita identificar número uno si las armas de nuestras milicias no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y Efesios 6 12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne tú vierte el verso y te va a dar cuenta que lo que dice Efesios te lo complementa segunda de Corintios sí ahora porque hay tanta batalla porque no derribamos los argumentos porque los argumentos están en la mente y un argumento es una es una distorsión o más bien una excusa a algo que yo quiero que alguien acepte pero que yo sé que no es realidad hay que quitar los argumentos eso trae eso trae muerte espiritual trae muerte espiritual y trae caída espiritual dice la Biblia que mejor le hubiese sido que no conocieran sí porque queremos disfrazar la verdad de Dios y eso no puede ser no puede esconderse usted podría dar yo tenía una vecina y cada vez que yo empezaba a orar ella ponía su música de palo y eso es asunto y un día me paré por la ventana y me quedo mirando para la casa de ella y le digo al Señor dos reinos no pueden estar juntos la luz y las tinieblas no pueden andar juntos o la saca ella o me saca a mí ¿qué tú vas a hacer? ¿usted le dijo así? ah pues claro ¿qué tú vas a conviviendo? yo tengo dos lemas para los brujos se salvan o se mueren mírenme bien y ninguno se perdieron sino los hijos de perdición para que usted no me venga a decir que es cruel no, yo no soy cruel hay una verdad Pedro era uno de los discípulos amados había un grupo que estaba predicando por aquí y otro por allá un grupo decidió y si Jesús le dijo ¿te quieres y tú también? o sea tú vente si tú te quieres y tú tú decides porque el que conmigo no siembra de parrama de parrama entonces la luz y la tiniebla no pueden estar juntos yo no tengo por qué tenerle miedo a ningún brujo al contrario lo que yo aporto la sangre de Cristo que estoy revetida de la sangre de Cristo la unción del Espíritu Santo la revelación de la palabra y estoy bajo los siete espíritus de Dios bajo los siete ojos de Dios y bajo la sangre del Cordero me demonios que me toque así es yo estoy de acuerdo no hay forma no, no hay forma es como yo le decía en el evento que yo estaba formando me dijo él le mandó un mandado con mi tío le dijo dile a él que tiene 30 días vivos que lo disfrute yo al principio me asusté y dio la fecha muchísimas veces el Señor me dice a mí ve y dile que para tal fecha pero fue el brujo a mí ah, fue el brujo a ti fue el brujo a ti ah, fue el brujo a ti yo me asusté porque todo el mundo conoce al hombre eso fue una asignación de muerte ¿es verdad? el tre lanzó por ejemplo yo estuve en uno de los pueblos del este me reservo el pueblo y el pastor tenía dos años detrás de mí para que le diera una campaña metimos en ayune de oración y el Señor me dijo te voy a entregar era el brujo más grande de la frontera wow entraba a los hogares convertido en caballo my God entramos ese día llegamos al pueblo vimos una campaña gloriosa una cosecha de alma manifestaciones de demoníacas por todos lados y a las 2 de la mañana llegó el brujo convertido en caballo a la casa del pastor en el patio y le está dando con la cabeza a la puerta y el pastor me dice perdone pastor está sonando algo digo no se mueva en este momento acaba de entrar un galipote que es el que se come la gente en este pueblo pero a las 6 de la mañana le van a usted a venir tocando la puerta que murió ay padre amado porque yo vine con una asignación del cielo y vine con una escorta de ángeles guerreros visibles partables ministeriales de alto rango wow para limpiar este territorio porque usted le pidió ayuda a Dios a las 6 de la mañana en punto fueron tumbando la puerta el brujo vivía cuatro casas de la iglesia y se cayó muerto con Dios no se relaja entonces él me dijo tenemos que parar la campaña no ahora es que la campaña va la Biblia dice dejen que los muertos entierren a su muerto y más que ya se te ha muerto ese tiempo hay que tener el miedo pastor es un manto que no lo tiene todo el mundo pastor ¿cuál es la experiencia para terminar con esto cuál es la experiencia más grande que usted ha tenido haciendo guerra espiritual? bueno ¿qué te puedo decir? esto que le voy a decir quizá para muchos les parezca quizá un poquito exagerado pero el señor me dijo vas a pelear con el enemigo en un ring y los últimos años hemos librado tanta batalla espiritual llego a mi cuarto de oración me siento con la palabra cierro los ojos y caigo inmediatamente al infierno ¿usted? ¿cuántas veces he ido al infierno he perdido la cuenta? Dios me entra al infierno como abrir y cerrar esa puerta me lleva a ese lugar me muestra diseño me muestra cárcel donde hay ministerio atrapado donde hay pastores atrapados donde hay ministros atrapados y me ha dado la llave para sacarlo ¿a usted? a mí no han traído gente muerta de tres días y salen caminando como si nada ¡Wow! porque si Dios fue que te llamó con un ministerio en el 1995 cuando nadie hablaba de guerra ya yo estaba siendo entrenada por el Espíritu Santo me contaron me contaron en el 1996 tuve uno de los desafíos más grandes una bruja fue a mi puerta y burlonamente me dijo dése un trago en el nombre de su Dios y yo me quedé mirándola y le dije si a las dos de la mañana los gritos tuyos no se oyen de aquí al cielo Cristo no vive vivía en una segunda y a las dos de la mañana los demonios le desbarataron todo cayó rodando hasta llegar a mi puerta llorando llorando no con una manifestación de Santa Marta no no relaje con los hombres y mujeres de Dios tuve otra vecina que era bien perversa y ella parece como que estaba impuesta a bregar con Cristiano de Aguadulce y ese día quise inventar a mi puerta le dije mañana a las dos de la mañana si la boca tuya no está como la trompa de un cerdo Cristo no vive y a las dos de la mañana fueron tumbándome la puerta tenía la boca parecía un cerdo hinchada llena de como tumores toda la comunidad se arrepintió tú necesitas saber que tu autoridad tiene que ser probada yo necesito saber Jesús fue tentado en el desierto y según Marcos capítulo 4 Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 Satanás fue capaz de tentar a Jesús con el Salmo 91 en el verso 11 cuando le dijo si eres hijo de Dios dile a esta piedra que se convierte en pan o tírate porque a sus ángeles le mandará para rescatar el enemigo te va a tentar con la palabra pero contrarréstelo con la misma espada con la misma espada y tú tendrás el poder porque tú eres que estás gravitando en ella es que a ti te dieron el poder el poder te lo dio a ti Jesucristo el Señor cuando dio la orden a este mándenmelo para abajo en Ezequiel 14 y Ezequiel 28 mandó a Satanás con poder pero a Pedro le dijo sobre ti edificaré mi iglesia a ti te daré la llave de mi reino wow usted y yo tenemos la llave y tenemos la autoridad así es así es en el nombre de Jesús así es entonces todo el mundo no está llamado a la guerra todos podemos hacer guerra cuando me meto en guerra por los salmos por ejemplo los opresores declaro que Dios enderezará la mesa en presencia de mis enemigos porque mis enemigos se van a embriagar con su sangre como si fuera vino y buscaré lo que me hacen la guerra y no los hallaré eso es un decreto un decreto porque el reino de Dios es un reino de decreto entonces cuando yo decreto lo de Dios Dios establece el cumplimiento de su palabra el conocimiento la pastora sabe de lo que está haciendo cuando veo invasores queriendo invadir mi territorio suelto la promesa del salmo 83 padre llévatelo como torbellino que lleva el viento y quémalo como ojo que queme el fuego no lo vas a encontrar jamás nunca yo no escribí ese salmo pero esa palabra tiene autoridad exactamente y él dijo he puesto mi palabra en tu boca para derribar reino y construir reino construir reino wow pastora entonces que consejo usted le da a esas personas que están haciendo guerra espiritual porque mire algo yo quiero que usted me hable un poquito de eso ya y cierre usted misma con una oración hay una moda ahora en los montes se están hablando ahora ahora se le llama supuestamente paciente la gente ahora tiene lo que supuestamente paciente en los montes hay una moda de liberación porque es lo más grande cuando la gente no tiene identidad y tiene que imitar a otro entonces explíqueme esa parte porque los montes ahora están llenos de gente que van ni que se libres el problema es que yo te voy a decir algo no estoy en contra de la liberación obvio obvio que no pero es que un ciego no puede guiar a otro ciego primero debemos buscar nuestra propia liberación liberación gente haciendo guerra espiritual en adulterio con matrimonio destruido con hijos en la droga esto era más normal pero liberé su casa primero obvio la palabra dice cómo va a poder edificar la casa del señor que somos nosotros no es la iglesia esta es la iglesia nosotros somos la casa donde él quiere morar cuando nuestra casa está desordenada hay problemas hay problemas cómo tú puedes venir a echar fuera un espíritu de engaño cuando tú te robes lo que te dio si el primer engañador eres tú ladrón y los ladrones no entran no entran y malditos serán con toda maldición con la esquilla 38 y una puerta que se abre esa es una puerta el problema es que en el mundo espiritual hay puerta hay brecha hay grieta hay ventana entonces de estas cuatro en el mundo espiritual o cierra la puerta o la abre en el mundo espiritual no hay término medio no deje puerta junta no existe es que no existe porque se te va a meter el enemigo grietas ¿qué le puedo decir a esta gente que van a los montes con términos que no existen en la biblia el modernismo ha arropado la iglesia es muy lamentable que el mundo se está llevando la iglesia allá afuera y la iglesia no está trayendo el mundo aquí adentro necesitemos ser revestidos del conocimiento de la palabra si tuviéramos más conocimiento de la palabra dejáramos de ser títeres de las imitaciones de los hombres porque el lámpara es a mi pie tu palabra lumbrera mi camino Isaías 42 18 dice sordo y ciego ve quien es ciervo si no me hice cogido quien ve y no advierte en Amos 3 5 dice que no hará Dios nada sin que antes se lo revele a sus hijos los profetas entonces como está tu comunión con Dios para que Dios te revele así es eso es el domingo pasado enterramos al papá de un joven dos semanas atrás yo lo mandé a bajar de la cabina porque de los soniditas le dije tráiganmelo aquí háganle un cerco veo que el señor me muestra que va a llorar amargamente y es la muerte de su papá no pasaron dos semanas y ya está enterrado yo creo que usted lo mencionó en el servicio porque Dios lo que Dios revela se va a cumplir dejemos de estar manipulando cosas que Dios no dijo y usemos la palabra toda profecía en la guerra espiritual tiene que estar y aún no en la guerra espiritual tiene que estar basada en la palabra cuando yo camino a la luz de la palabra los ojos de mi entendimiento me van a ser abiertos el enemigo sabe la autoridad que yo porto el enemigo conoce tu llamado pero el enemigo sabe quien está tibio quien está frío el enemigo sabe y quiero cerrar esto contándote esta experiencia yo vivía en un lugar y de repente en ese lugar todos los días era un pleito las mujeres tirándose todo para afuera que si los hombres te vieron con fulanito con pereza y un día le digo yo señor esto no puede ser tu palabra dice que donde hay uno de lo tuyo allí está tú y aquí habemos cinco cristianos y señale a los cristianos yo necesito que tú detengas este conflicto espiritual en la noche el señor me abre el mundo espiritual y me muestra un personaje alto con el pelo largo y al lado de él otro personaje las huestes espirituales son unos espíritus pequeñitos que andan con una capucha negra así como enanitos y ellos son los supervisores territoriales ay mira que descubrí el trima ha hecho mucho sueño ahí vean acá huestadita esas son las huestes espirituales que supervisan los territorios y le llevan la información al hombre fuerte y él le va diciendo disculpe que me interrumpa esos son unos enanitos que aparecen en los sueños si esos son los enanitos esas son las huestes espirituales que habla Efesios 6.12 ese macaramba por lo regular nunca entran por las puertas siempre se meten por la ventana por la ventana de verdad estoy hablando con una experta eso es así yo una vez me hice un sueño ahora que usted me está hablando yo me hice un sueño y agarré uno y ese es el sueño ese es el mundo espiritual esos son revelaciones esa es otra cosa que el pueblo de Dios necesita identificar cuando es un sueño y cuando es una revelación entonces entonces dos personas se iban y él le va diciendo ahí vive fulano de estar ahí vive una que va a la iglesia pero ella no es cristiana ahí vive este cristiano pero él no hace huella y había un hermano que este hermano en el mundo espiritual iglesia que me está escuchando no hay relajo no hay relajo no se relaja él vivía diciéndole a todo el mundo hola cari loco y yo le decía fulano tú estás ativando ese espíritu cuando ese espíritu te venga a reclamar tú no vas a tener con qué devolverle porque tú le estás dando toda la legalidad efectivamente él cayó en una locura wow y cuando llegó a ver le dijo él no porque él no invoca con esto y esto pero cuando llegó al frente de mi casa que se paró a cierta distancia le dijo ahí no tenemos permiso porque ahí vive una guerrera que no conoce y tiene asignación contra nuestro reino y con lo de esa revelación como ahora eso le dijeron le dijeron una revelación y ese principado le decía fue a casa de uno de esos creyentes y le dijo dile a Elizabeth que me deje trabajar que este territorio me lo vendieron y yo le dije cuando se te vuelva a aparecer dile a él que vaya a decírmelo él mismo Ibai yo que me lo voy a decir él Ibai las tinieblas te conocen la tinieblas se conocen da pena que los demonios saben muchas veces lo que porta un cristiano más que ellos mismos no no pastora yo creo que eso vamos a tener que dejar para la segunda porque usted rompió ahí con eso hay gente así movilizándose en este ambiente movilizándose en este ambiente que no saben todavía lo que portan y lo más grande es un cristiano con una ropa de imitación David no pudo pelear con la ropa de Saúl necesita tener tus propias herramientas y así fue que pudo vencer yo te bendigo en esta hora te doy gracias Edgar por esta entrevista y quiero decirle al pueblo de Dios y a todo el que nos está mirando que no es cuestión de tu reprender a un demonio es saber permanecer en el reino es saber usar las herramientas que Dios te ha dado es identificar tu llamado es identificar tu enemigo y saber cuáles son las arras del espíritu que a ti te fue dada yo declaro la sangre del cordero sobre todo principado poder gobernador de las tinieblas espíritu de maldad sobre las regiones celestes que hacen la guerra contra la iglesia y declaro el señorío de Cristo establezco el reino sobre cada ministro sobre cada hombre cada mujer de Dios declaro que se levanta en este tiempo una generación de vino nuevo con una revelación fresca y que el poder de Dios se manifiesta para las señales los milagros los prodigios que ha sido establecido Dios te bendiga madre muchas bendiciones de verdad que para mi fue una honra yo creo que la gente va a pedir la parte 2 de esto yo lo sé porque eso está demasiado fuerte señores Dios te bendiga Dios te guarde y recuerda que seguimos en realidad te ve que si hay que si hay que si hay SECUina largo y punto ¡Gracias!